Bajo la consigna, si a las trabajadoras y a los trabajadores nos va bien, al pueblo le va bien, la central sindical reclamará la implementación del 6% del PBI para la educación más un 1% para la investigación, más presupuesto para salud y vivienda, mejor salario y condiciones laborales para trabajadores públicos y privados, en una mayor distribución de la riqueza. Son varios los sectores que han señalado los problemas surgidos en las tratativas. El último caso fue el sector rural, cuyas gremiales anunciaron que no participarán del ámbito, entre otras cosas, por las dificultades que existen en la empresa Conaprole. También en el ámbito de la salud, las negociaciones están trancadas por las diferencias en torno a dónde ubicar el sector, si en el dinámico o en el moderado. En ese sentido, funcionarios y médicos ratificaron la adhesión al paro. El miércoles 22 habrá guardias para urgencias y emergencias. La medida es impulsada por el sindicato médico, FEMI y la Federación Uruguaya de la Salud. Los servicios de salud pública, ACE, se verán afectados durante 24 horas. Solo se atenderá el sector de emergencias y urgencias, pacientes oncológicos y pacientes internados en los diferentes centros. Las atenciones se realizarán en el régimen de guardia gremial. A nivel local, cabe acotar que si bien todos los gremios se adhieren al paro, cabe a cada trabajador de los diferentes sectores comparecer o no a su puesto de trabajo.